Su hijo finalmente dio negativo, por lo tanto no había otra posibilidad. El Nova tenía que ser el papá de Ramiro. La tenemos en comunicación. Ailén Díaz, bienvenida a la tarde. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás vos, Ailén? Bien, o sea, ya era lo esperado, no es sorpresa, pero bueno, el papel la acompaña a la palabra. Así que, muy contenta por mi hijo más que nada y por toda la gente que en algún momento cuestionaba la idea de si era o si gustaba fama o si quería otra cosa y por medio cosa que no era así. Claro que sí. Así que nada, muy contenta. El ADN me lo dio la mamá de Lautaro, no me lo dio el padre. Sí, Ailén, ahí se abre la primera duda porque hasta el momento nosotros, bueno, no es que seamos especialistas en ADN ni muchísimo menos, pero sí somos el programa que toma esta cuestión como alma mater de nuestras historias y hasta donde sabíamos solamente se podía realizar el ADN por la rama paterna. Por eso nos sorprende que el ADN finalmente lo hayas hecho con la abuela de tu hijo. Te explico, en Argentina no hay muchos laboratorios que realicen con certeza el ADN de rama materna, entonces con Valencia nos pusimos de acuerdo en un laboratorio que mandó las muestras a Estados Unidos y el ADN se hizo en Illinois y lo mandaron hoy recién media mañana aproximadamente. Sí. El estudio no se realicó acá. Es fácil cuando se quiere, ¿no? ¿Cómo, Diego? Es fácil, es cuando se quiere, ¿no? Sí, claro. Cuando hay buena intención de ambas partes. Pero el padre nos mintió entonces. Daniel Coronel dijo que él había aportado material genético. No, no, él aportó. Vamos a preguntarle a Ailén. Ailén, a ver, aclaranos cómo fue esa situación, porque nosotros hemos hablado con el abuelo de tu hijo y nos había contado que la muestra de ADN la había dado él. Contanos cómo fue, Ailén, por favor. No, yo con él había averiguado para realizar, fuimos a averiguar, pero el ADN no se realizó. Íbamos averiguado el tema de precios y demás, porque hay muchos laboratorios que realizan. Entonces, él habrá creído, calculo yo en su cabeza, que con eso, no sé, se había revisado el ADN. Pero de una averiguación a que te extraigan una muestra de ADN, hay un recorrido largo. Por eso, cuando hablábamos la semana pasada, la anterior con Vanessa, le preguntábamos a Vanessa y sentía que el Rana era un oportunista. ¿Por qué? Había habido... Yo te explico algo. Qué fuerte. Había cogido esta posibilidad que... Dame un segundito, Ailén, que ya te cuento, le estoy contando a la gente un poco para que entienda de qué se trata, porque como bien dice Ailén, tuvo la intención, averiguaron, pero no hubo ninguna... Él dijo en un momento que le habían sacado... Un hisopado. Un hisopado en la boca. ¿Y dónde fue a parar? Lo dijo en una nota. Sí. Y eso terminó, por supuesto, enojando, porque no fue así. Ah, no. Enojó a Vanessa. Provocó a Vanessa con eso. Vanessa hizo el móvil con nosotros el 13 de febrero. Sí. Y el 14 de febrero lo hicimos con el Rana. El primer móvil con Vanessa, cuando la fuimos a buscar para la tarde, ella mantenía todo en secreto, pero la comunicación directa la hacía. ¿Te puedo decir algo? Lo que importa... Mirá, siempre decimos lo mismo. Lo que importa no es lo que se dice, sino lo que se hace. En este caso, muchos la criticaron a Vanessa, la señalaron, la acusaron. La realidad es que la única que hizo, se movió en silencio, y hoy tiene inclusive la propia Elen de mano de Vanessa. Este resultado es justamente ella. Totalmente. Bueno, sin quitarle mérito al esfuerzo que hizo este programa, y por supuesto a la propia Elen, que estaba en un derecho fundamental. Ailén, contanos cómo fue, porque hasta donde sabíamos había una relación bastante tirante, tensa, con la abuela de tu hijo, con Vanessa Aranda. ¿Cómo fue que conversaron y ella accedió a hacerse esta prueba de ADN? Mira, primero te aclaro una cosita que es por lo de, bueno, la otra persona que supuestamente se había hecho el ADN. Sí, miro nombre. El día que nosotros averiguamos fue un día viernes. Sí. Un día viernes. Pasó el fin de semana. El día lunes yo estaba haciendo trámite, y me encuentro con la noticia de que me habla Vanessa, me dice, no, me habla Abril, que es la hermana de Lautaro, me dice, ¿vos sabés algo de esto? No, le digo. Entonces, el señor, el día viernes estuvo conmigo y con mi hijo, porque yo se lo presentaba, se lo llevaba, y el día lunes sin siquiera preguntarme. Sí, Ailén. Y va a hablar. Sí. Se entrecorta. Ay, qué cosa. Ailén, a ver, nos escuchás bien. Necesitamos rechequear. Ahí va. Dale, entonces el día lunes, entonces el lunes él fue y mandó la noticia al programa. ¿Y entonces? Entonces, ay, Dios, tengo la comunicación con la productora que está hablando, con la otra persona que está en línea. Ah, eh. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está resuelto. Dale. Entonces, el día lunes, él lo pasa en los medios. Si yo te estoy pidiendo que vos no digas nada, que todavía acá no lo hicimos, tenés que, si yo soy la madre de la criatura, y es su privacidad, respetar lo que yo te estoy pidiendo. Pero él, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Fue y contó a los medios que él se había realizado un ADN solamente para la pelea entre padre y madre de quién iba a dar la muerte. Ahora, Ailén, en base a lo que vos estás contando y en base a esto, este mal accionar del rana, decidiste bloquearlo directamente para evitar cualquier inconveniente. Sí, porque me habló como diciendo que no, que él no había sido, que yo era una maleducada. Ailén, necesito, déjame por favor, hay mucha gente que se viene sumando al programa y es una información muy delicada la que estamos entregando en el día de hoy. Necesito contarle a toda nuestra audiencia que hemos recibido, porque somos parte de esta historia y de esta trama hemos recibido el resultado. El segundo resultado de ADN positivo se trata de Nova, de Lautaro René Coronel, el cantante y músico de Cumbia 420 que trágicamente perdió su vida en su motocicleta. Ahora se da a conocer la existencia de un nuevo hijo. Lautaro ya tenía una hija para quien supuestamente él trabajaba, juntaba su dinero, celebraba que le esté yendo muy bien en su carrera musical, pero esta niña tiene un hermano. Es Ramiro, Ramiro Alejandro Díaz, el hijo de Ailén Laura Díaz y Lautaro Coronel. Esta es la información que estamos compartiendo con toda nuestra audiencia. En el día de hoy estamos en comunicación con Ailén Díaz, con la mamá de Ramiro y también, no es un dato menor, sino tal vez lo más relevante en esta historia es que la mamá de Lautaro Coronel fue quien entregó su muestra de ADN para cotejar los resultados y hoy esta mujer también de alguna manera está celebrando que tiene un nuevo nieto que es Ramiro. Seguimos conversando con vos, Ailén. Entonces nos estabas contando... Lo bloquea. Claro, que bloqueas. Al Rana, al papá de Enova y... Él me dice que él no había mandado la noticia y el día martes sale en el móvil. Ahí me enojó, se multiplicó. Hablo con Vanessa y el día miércoles yo voy a su casa y vamos en uno de sus vehículos a realizar el ADN que lo pagó ella. Ah, bien. Por eso insisto en lo que me dice. A ver, a ver, Débora. Sí, sí, sí. A ver, nosotros tuvimos, para que se entienda cronológicamente a la gente que nos está mirando, tuvimos a Vanessa en el móvil que, de hecho, apareció la señora del Rana en el medio del móvil. El 13 de febrero fue. Bueno, el 13 de febrero... Y apareció la madre de la nieta mandándote mensajes a vos también. Exacto. Pasaba que había como diferencias y lo que afirmábamos de acá porque, por supuesto, teníamos la información y lo que Ailén y la propia Vanessa interpretan o bien interpretan éramos tres personas las que sabíamos esto una sola persona puede haber roto este silencio y haber contado. Cuando contamos lo del ADN con el Rana Ailén, como bien nos cuenta yo le consulto, bueno, síntesis se enoja porque querían que sea algo privado algo que, por lo menos, Vanessa sí lo pudo mantener en privado y antes de empezar a trabajar porque ustedes no se olviden que Vanessa estaba de vacaciones y, de hecho, ahora está en su trabajo. Entonces, para evitar inconvenientes antes de trabajar habló con Ailén y decidieron hacer este ADN. En el medio, este hombre se ofende y la propia Ailén bloquea al Rana entendiendo que es más importante hacer qué decir y, sobre todo, que conoce lo que se dice. Es mentira mucho peor. Está bloqueado. Sí. Y no... A ver... Vanessa está haciendo todo. Como decía recién Ailén, ¿no? Lunes con Vanessa el martes con el Rana y el Rana ya sabía que estaba en problemas porque cuando fuimos a hacer el móvil él tenía la molestia de saber que no tenía comunicación con Ailén. Lo que estás diciendo vos, Ailén. El Rana perdió cualquier tipo de seriedad cuando dio a entender mediáticamente esta situación. Sí. Sí, sí, sí. Además, yo pongo en la tabla dos cosas. Una, está la criatura que puede ser tu nieto y dos, filtrarlo a los medios. Bueno. Yo creo que una persona sensata que dice la criatura, habla con la madre. Como hizo Vanessa conmigo, me dijo Ailén, vos querés pasarlo, lo querés contar, contarlo, lo doy con tus manos. en mutuo acuerdo de las dos personas que dieron las muestras. No, solamente ir y contarlo, no me gustó, tampoco es que, wow, había una super relación, cada un mes, mes y medio, me enviaba un mensaje, él no, encima me lo enviaba la mujer. Ailén. 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 Ailén.